Expresidente Bill Clinton hospitalizado. Déjanos tus comentarios a esta impactante noticia y dinos qué piensas al respecto. Nos informaron que durante un tiempo, las personas más cercanas a Clinton estaban conscientes sobre el deterioro de la salud del expresidente. Amigos, una estancia en un hospital no es una experiencia agradable y nadie querría ser hospitalizado menos que no hubiera otra opción, cuando se puede detectar a tiempo y así poder tratarlas de manera efectiva antes de que se vuelvan graves. Esas palabras de aliento fueron el saludo de bienvenida al hospital de parte del equipo médico a Bill Clinton. El comunicado informó que Clinton fue hospitalizado en la noche, pero el centro médico no ofreció detalles adicionales sobre su hospitalización. El expresidente estadounidense Bill Clinton fue hospitalizado, recibiendo tratamiento por una enfermedad un poco delicada, aclaró un comunicado de prensa. Clinton ha venido teniendo varias hospitalizaciones desde que dejó la Casa Blanca en 2001 y debido a que fue internado, se vio obligado a cancelar un viaje que tenía planeado. Cabe aclarar que el exmandatario recibió tratamiento no relacionada con la emergencia sanitaria, aclaró un comunicado de su equipo médico. Se dice que Clinton recibió tratamiento otra vez, por una infección, en donde se le administraron antibióticos y fluidos vía intravenosa, detalló el texto firmado por los doctores, incluyendo su cardiólogo. Entre los tratamientos, se le desarrolló un conteo de células blancas las cuales están disminuyendo y está respondiendo bien a los antibióticos, agregó el texto. Los más allegados mantienen contacto con el equipo médico de Clinton, según informaron a través de su vocería, expresando que aspiran a enviarlo a casa pronto. Recordemos amigos, que ante todo somos humanos y este tipo de información es lastimosamente distorsionada por medios informativos que solo buscan popularidad y hemos sabido de buenas fuentes que lo anteriormente expresado ha sido de mucha controversia y de sentimientos encontrados. Por favor déjanos tus comentarios al respecto, muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.